Es un evento muy reconocido a nivel de los festivales y a nivel mundial, en todo el contenido que se genera en el factor de desarrollo de negocios y de películas, de producción de películas que hacen, pues nos permite proyectar al destino que tanto la asistencia de las celebridades y de los productores y de todas las personas que están en la industria fílmica visiten Los Cabos, hablen bien del destino y proyecten. Esto nos abre una ventana impresionante de promoción y es en su tipo el evento que más genera en impacto mediático, no solamente de manera inmediata cuando está realizándose el festival, sino que en los siguientes tres meses por todos los asistentes al festival se va generando cobertura mediática en Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica, Europa y muchos otros países que son y están alineados a nuestra estrategia comercial, así que por ello estamos muy felices de continuar trabajando con el Festival de Cine en su séptima edición. Este evento pone el nombre de México muy en alto y el nombre de Los Cabos también en un panorama internacional como un evento cultural que merece ser visto. La derrama económica del año pasado que es ahora nuestra cifra referente, más de 150 millones de pesos, eso habla de lo que el festival hace en el destino. Llegamos con muchos logros, con novedades, una gran novedad es que vamos a tener cine en la playa, obviamente vamos a poder presentar de noche unas funciones que van a ser yo creo que mágicas. Se tiene que hacer una reserva directamente con el hotel para que puedan estar presentes en las funciones de la playa. La alfombra roja está abierta a todo el público. El 7 de noviembre arrancamos con la gala inaugural y luego los días subsiguientes, el jueves 8, viernes 9 y sábado 10. El día 11, domingo, son funciones gratuitas todo el día en Cinemex Puerto Paraíso y el fin de semana son funciones gratuitas en Cinemex San José. ¡Gracias!